Hola gente, bueno, yo Claudio Cozano, tengo el gusto de estar acá, ¿dónde? En la Universidad de Palermo, que hoy entrega los premios Estilo Emprendedor. Es un placer lo que hace Lupe, porque además de brindar enseñanza, nos mima entregando premios, así que un placer y un saludo para todos.